Hola, hola. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy, muy bien. Bueno, pues déjenles platico. El día de hoy mi video es muy pequeñito y pues en realidad se trata de cómo hacer rendir la comida. Tenía solamente dos piezas de pollo. Normalmente hago lo que es el pollo así en la cacerola y acompañarlo con la más verdura. Pero necesito hacerlo rendir. De ahí tengo que utilizar para algún desayuno, la comida y de lo que me quede también para la cena. Entonces les voy a mostrar este pequeño video, cómo hacerlo rendir. Solamente tenía dos piezas de pollo y poquito de más verdura. Así que les dejo este video. Yo sé que ustedes también tienen otras opciones y pueden decírmelas, explíquenme también, coméntenme ahí, ¿cómo le hacen ustedes para hacer rendir una comida? Porque a veces o no hay lo suficiente o ya es muy tarde, no podemos ir a comprar esa comida que nos hace falta para complementar ese platillo. Así que yo les comparto esta. Muy sencillo, pero útil y nos alimenta. Y lo mejor, está delicioso. Les dejo el video, espero les guste. Esta es la manera en que yo logré cocinar y hacer rendir. Ah, es que tenía una visita. Luego les muestro quién es la nueva visita, por ahí la escuché. Y después se las presentaré con más calma. Les dejo este video. Bye. Cuídense mucho y hasta pronto. En esta ocasión utilicé la que es la mantequilla al ajo, la que preparó mi esposo para los camarones al ajillo. Lo puse en la cacerola, esperé a que se derritiera un poco. Luego piqué lo que es las dos rebanadas que tenía. No rebanadas, no, dos piezas de pollo. Y las puse en la cacuela, así como la cebolla. La tapé para que se hidrate un poco y sea flexible la cebolla, poderla manejar. Agregue un poco de rajas que tenía. En realidad que eran pocos, pero con esto irá dando mayor volumen. Y lo haremos que hacer rendir esta comida. Así como el elote, de una lata de elote solamente le puse la mitad y la otra la guardé para otra comida. También puse lo que son champiñones, solamente la mitad de la lata de champiñones y la otra parte la guardo. Y así de sencillo, comienzo a revolver. Sal al gusto. Comienzo a revolverlo y este es mi guiso. Es muy sencillo, pero rinde para tres comidas. Gracias por ver el video y compartiros la manera en que cocine para que rinda más la comida.